¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El tema del día de hoy vamos a platicar acerca del soporte cel ducha de Better One. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, el tema de hoy, pues bueno, voy a darles la introducción y posterior les voy a dejar un clip para que lo vayan a ver. Muy bien, este soporte cel ducha salió en el catálogo de abril, si no estoy mal, esta es la portada del catálogo. Ustedes las que ya conocen o las que son asociadas Better One, pues ya me encantaría que me dejaran sus comentarios para confirmar su información. Pero sí, si no estoy mal, fue en el catálogo de abril. Dice, baño, organiza, facilita y mejora. Soporte cel ducha, tuvo un precio de $179 pesos, dice que trae una mica protectora Touch. Dice, disfruta tu música y videos favoritos mientras te duchas. Tecnología Touch Sensitive, es de 19x10x3 centímetros. Viene en la página número 52 y así es como viene, chicas. Entonces, este soporte cel, ¿qué les puedo decir? Cuando yo lo adquirí, ya saben que ahorita está muy de moda que llevemos la música y con esa cuestión de, pues del que vivimos, del bicho y demás. Pues bueno, nos refugiamos mucho en redes sociales, en YouTube, en Spotify, chalala y así y demás. Todas estas cuestiones, que no sé si lo pueda yo decir, pero ya lo dije. Este, y demás, todo este tipo de redes sociales y literal, creo que algunas varias personas no me dejarán mentir. Nos llevamos la música, el video, la serie, etcétera, todo hasta el baño, quisiéramos llevárnoslo. Para mí, cuando logro, de esos días que logro darme un buen baño, relajante y así, y que no tengo pendientes de que mi niña esté por allá corriendo y así, lo que más disfruto es poder, pues bueno, darme una buena ducha, escuchar música, ver algún videíto, obviamente de mis amiguitas, de alguna de ustedes que me esté viendo por aquí. Y me encanta poder disfrutar ese momento, pero pues obviamente lo escucho, porque no lo puedo ver, porque no puedo meter hasta la regadera del celular. Y cuando lo vi, dije, esto es para mí, esta opción es ideal para mí, me súper encantó. Les voy a dejar el clip, para que lo vayan a ver y con eso vamos a finalizar el videíto. Y pues bueno, les comento, realmente sí, tiene muchas ventajas. Vamos a ver el clip y mejor ahorita regreso con ustedes. Hola chicas, pues bueno, hoy vamos a estar probando el soporte cel de ducha. Hoy sí nos metimos hasta el baño, disculpen los ruidos, pero estamos en el baño. Y pues bueno, aquí nos dice las instrucciones que hay que desprender el protector adherible y pegar la pared donde el chorro de agua no vaya directo al soporte cel de ducha. Es bien importante eso chicas, asegurarse de que la superficie esté seca, limpia y seca. Después hay que insertar el soporte cel de ducha al adhesivo, colocando de arriba hacia abajo hasta el tope. Abre el soporte cel de ducha y acomoda su celular, cierra. Para este paso asegúrate de que la regadera siempre esté cerrada. Y pues bueno chicas, yo me acabo de bañar. Vean, por aquí estoy viendo un videíto de mi amiga Saria Unboxing y más. Y vean cómo está, pueden seguir viendo el video. Tiene, funciona el touch. Ay, no quiero funcionar. Se lo ocupa ya. Vean chicas. Tiene un video profesional. Tiene bastante bien. Voy a abrir la regadera. Tantito cuidando de mi mojar. Y así es como está chicas. Vean, aquí está la regadera. No le llega. Ay chicas. Se me mueven tantito. Y por aquí pueden. Ahí está. Pueden pararlo. Pueden hacer, maniobrar. Y vean, yo me acabo de bañar chicas. Y nada. No se mojó absolutamente nada. O sea, se mojó con mi dedo cuando estuve pasando. Pero lo que hay que procurar es que quede como bien dice. De la regadera. Ahí está mi regadera. De la regadera. No de directo. O sea, si lo ponemos del otro lado, pues la regadera ahí. Yo me baño, como les diré. O sea, yo mi cara está aquí al frente. Y pues obviamente mi cuerpo del otro lado. O sea, lo que cae de agua, cae de ese lado. No cae de este. Entonces por eso. O sea, o el exceso de agua cuando uno se está jabonando, lavando el cabello. Cae de ese lado, no de este. Por eso lo puse ahí. Y pues vean, así es como viene. Está un poquito complicadito de abrir. Ahí está. Disculpen si no se ve bien. Lo uso y te cuento. Miren. Este es otro videíto. Y así. Bueno. Y esto ya. Tapamos esto. Pero así es como viene. Aquí viene. Aquí se inserta. Aquí tiene como que para colocarlo. Ahí está. Lo ponemos. Nuevamente. Y ya. Prende el teléfono. Y así es como va, chicas. Y pues bueno. Hasta aquí este videíto. Muy bien, chicas. Como pudieron ver. Ya les mencioné. Y pudieron ver las características que tiene este soporte. Es el ducha. La verdad, chicas. Es que. Me gusta. Sí. Me gusta mucho. Cumple con todo lo que dice el catálogo. Sí. Definitivamente. Sí. Tiene mica protectora. Cierra muy bien. Se adhiere muy bien a la loseta. Aparte de ello. Pues puedes ir alternando tu música. Cambiando. Viendo tus mensajes. Y así. Y no hay problema que tu mano esté mojada. Y que la mica se moje. O sea. Sin problema. Puedes hacer tus actividades. No les voy a negar. Y se los dije en el clip. Sí me da un poquitito de miedo. Que en algún punto se caiga. Y este. Y pues va el celular. ¿Verdad? Pero. Lo que hago. Es que cada vez que lo voy a poner. Checo que esté bien pegadito. Lo cierro bien. Y así. Para que no pase nada. Digo llevo aproximadamente. Un mes. Más o menos usándolo. No lo uso diario. Porque no soy de usarlo diario a diario. Porque si me da temor. Que en algún punto el peso le gane. Y pueda caer. Pero hasta el momento chicas. Sin problema. Ya. Yo creo que a final de año. Este. Estaremos viendo esos productos. Que nos han sorprendido. Por ahí ya les dejo un spoiler. De esos productos. Que me han sorprendido durante el año. Y pues bueno. Ya veremos. Si realmente soportó. Si no tuve que cambiar el celular. O si no hubo ninguna situación. Pero yo espero que no. Cuéntenme ustedes. Si ya lo adquirieron. Si les gustaría adquirirlo. Si igual como yo. Tienen ese temorcito. O esa paranoia. Que se les vaya a caer el celular. Pero bastante bien hasta el momento. Me gusta. Viene de buen material. Viene de buena calidad. Lo más importante chicas. Cumple. Con lo que dicen el catálogo. Porque algunas veces. Seamos francas. Hay algunos productos de catálogo. Que. Pues dicen maravillas. Y luego no es cierto. Y este si lo cumple. Y pues bueno chicas. Hasta aquí este videito. Del soporte cel ducha. De Betterwork. Espero que haya sido de su agrado. Espero que les sirva esa recomendación. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.